Solo hace falta ver los primeros 5 minutos de Joker para darte cuenta que esta película rompe todas las formas canónicas del cine comercial de superhéroes mostrándonos una película digna de una sala de arte. CYBER SOULS CINÉFILOS, me da muchísimo gusto estar en una reseña más de cine con ustedes. En esta ocasión sin duda nos toca Joker, el Guasón, la película de Todd Phillips a la cual le dieron una libertad creativa impresionante. Y pensando que viene de Warner era complicado pensar que esto sucedería, que le darían a alguien una libertad para modificar los cánones actuales de los cómics y poder hacer su propia versión del Guasón y del Joker. Mucha gente detractora que no creía en Todd Phillips. Les soy franco, yo también estaba algo escéptico porque Todd Phillips es conocido por hacer la película de ¿Qué pasó ayer? Sí, una película interesante, una película con humor, a veces negro, a veces un poquito ahí de tintes grises y obviamente, obviamente una película pues divertida. En este caso, nos vemos envueltos en un drama en todo lo que es la vida de este hombre, el señor Arthur Fleck. Nos cuentan el cómo se convirtió en el Guasón. Vaya, el reparto es algo escueto, algo sencillo. Tenemos por ahí a Robert De Niro, tenemos por ahí a Sassy Burtz, tenemos a Frances Conroy como la mamá justamente del Joker. Y por supuesto, también está Thomas Wayne, tenía que aparecer este personaje que es parte fundamental, la familia Wayne. A pesar de haberle cambiado, pues digamos que parte de los orígenes al personaje, teníamos que saber el por qué él y Batman tienen una conexión tan especial. Vaya, pues como les digo, con eso basta. No necesitábamos más actores, no necesitábamos más efectos especiales. Por ejemplo, esta película cero efectos o casi nulos, digámoslo así. ¿Y saben por qué? Porque los focos están puestos en Arthur Fleck, o se hace en Joaquín Phoenix todo el tiempo. Este señor aprovecha perfectamente esa luz que le ponen enfrente para hacer su propia versión del posiblemente más grande villano de la existencia de los cómics. Así es, el guasón, el Joker. Definitivamente una versión bastante soberbia en cuanto a interpretación de la vida de un hombre, el cual es víctima de la desigualdad, de las clases, de la miseria ante una sociedad cada vez menos empática, que solo se preocupa por uno mismo, dejando fuera a los más vulnerables. Esta sociedad tirana y los medios de comunicación han creado a este hombre sin siquiera pensarlo, pues esto va a ser el arrastre o la creación de este hombre llamado Guasón. Vaya, todo esto experimentando una ruptura y una transformación en su ser que lo convertirá poco a poco en ese alter ego necesario para sobrevivir en un mundo podrido por la codicia y por el poder. Estamos hablando de algo contemporáneo, algo que le puede suceder a muchas personas, y por eso tal vez el miedo que existe colectivo ante lo que pudiera suceder en algunas salas de Estados Unidos. Bueno, ¿qué les digo? La película está en medio de una polémica, Joaquin Phoenix se ha salido de entrevistas a la mitad, y Todd Phillips ha defendido su película en muchos aspectos. Por supuesto que a pesar de que el dinero no haya sido de una superproducción, los focos están ahí por ser simplemente o tener el nombre de Guasón incluido. Vaya, la música de fondo es increíble, son como unos chelos ahí que le dan un toque retorcido a la actuación todavía más de Joaquin Phoenix. El soundtrack es interesante, las canciones que podemos escuchar ahí, incluyendo Smile, incluyendo canciones de Frank Sinatra, bastante modesto el soundtrack, pero bien, crean una ambientación suficiente para sentirte incómodo ante lo que ves que le pasa a este hombre. Un fondo que también es interesante, bastante verdoso, hay una colorimetría para dar la sensación de que es una historia gris, una buena fotografía y tomas bastante largas, el señor Todd Phillips se toma su tiempo para crear al personaje, y Joaquin Phoenix se lo agradece con una actuación magistral en todos los aspectos. Un guión soberbio, alejado de todas las referencias de los cómics, y con este bajo presupuesto que les digo, nos da esta historia incómoda al espectador. Llegaban momentos en el que, híjole, si hay niños allá adentro, que espero que no, porque se supone que esta película es para adultos, te vas a sentir muy incómodo al lado de ese pequeño. Así es que yo te recomiendo que no lo hagas. Es una película cruda, es una película triste, da pena ajena lo que está sucediendo ahí, es una crítica social hacia todo lo que está sucediendo actualmente, y sientes por momentos un nudo en la garganta, perturbadora por momentos, gris, y una emoción tensa, mientras estás ahí viendo a Joaquin Phoenix moverse y contorsionarse con ese cuerpo delgado, el cual asemeja mucho a Christian Bale en la película del maquinista. No sé si ustedes lo recuerden. El señor Todd se toma el tiempo, como les digo, para construir a este hombre con una inocencia destruida. Al principio pensativo, después ensimismado, perturbado, y finalmente poseído por esta, digámoslo así, entidad llamada Joker. Vaya, no podría ser posible esto sin la actuación, como les digo, que va de la mano de Joaquin Phoenix, magistral, que hacen de este trastorno psicológico llamado epilepsia gelástica, esa forma de reírse que a veces sale de la nada, que la tiene mucha gente, y que aquí lo hacen que sea parte del personaje. O sea, le dan un origen más crudo y realista a la risa del guasón. Y lo hacen uno con el personaje orgánicamente en la historia. Aquí no hay nada impuesto. Es simplemente angustioso verlo reír y eso la hace mucho, pero mucho más real. Caray, increíble, increíble esta historia. Todos los reflectores, como les digo, recaen en este actor. Las contorsiones, la delgadez, los ademanes, la voz, los solos, que tiene también él para hablar, para decir cosas, para verlo nervioso, pensativo. Caray, increíble, ¿no? Los ojos perdidos, azules nebulosos de Phoenix, grisáceos, que siempre le dan a este actor algo muy especial, como si realmente tuviera algo en mente, desde la película de Gladiador hasta este momento, ¿no? Lo ponen en una consagración ahí con esos ojos ojerosos y supera a Ledger, que es lo que todos me han preguntado. Señoras y señores, temo que sí. Y por mucho. Vamos a ponerle una calificación a esta película, definitivamente. que me impactó en muchos aspectos, ¿eh? Me impactó en muchos aspectos. Orgánicamente, como les digo, aquí, entrecomilladamente, no hay ficción. Es la cruda vida de un hombre rompiéndose, desgarrándose por una sociedad tirana y egoísta. Misma que lo va creando y enalteciendo hasta ese momento de ascenderlo como el famoso rey payaso. Creado justamente por la manipulación de los medios amarillistas en una cultura que tenemos ya actualmente del miedo. Nada, nada alejada de la realidad, ¿eh? Lo que vamos a ver aquí en Joker. Por eso es la polémica, precisamente. Posiblemente, lo único que pasó es que me dejó con un poquito de ganas de ver más cuando terminó. Dije, no, no, por favor, no, que no termine aquí. Sí, está empezando algo grande. Se está gestando algo impresionante. Pero nos cuenta justamente lo que nos prometió. Los orígenes del Guasón, los orígenes del Joker. Y tal vez algunas dudillas que cambian todo lo que conocíamos alrededor de los Wayne que me dejaron un poquito, nada más un poquito insatisfecho. Son pequeños detalles, ¿no? Que me quedé ahí a ver qué pasó. Pero los giros son impresionantes. Tiene por lo menos tres giros que te dejan wow. Y todo tiene que ver con las personas que están ahí. Todos los cuatro actores principales traen un giro precioso. O sea, traen un giro bellísimo ahí. Y me refiero a bellísimo no porque sea bonito, sino porque lo hicieron bien, caray. De esos giros que realmente te dejan oh, esto es importante. Y vaya, pues la película en general, les puedo decir, no sé si sea la palabra correcta, ¿no? Pero es tanto bella visualmente como perturbadora. Así la podría definir. Perturbadora y bella al mismo tiempo dentro de su universo oscuro. Y tiene una gran crítica social como ninguna otra. ¿Qué es lo que necesitaba DC para renacer después de haber hecho la última película de la Liga de la Justicia? Y vaya, que empezó ahí a enchuecar el camino y a ponerlo como si fueran ellos Marvel. La neta es que copiaron muchas cosas y su universo siempre ha sido más oscuro. De hecho, yo siempre he sido más de DC, ¿no? Por esa cuestión, porque te hace pensar un poquito más en qué tan realistas pueden ser los héroes y los villanos. Bien, le vamos a poner un 9.2. 9.2 a esta película, ya para que la vayan a ver el fin de semana. Y a pesar de que se contempló como una película independiente, puedo decir que DC ha retomado el camino. Mucho más realista y mucho más oscuro. Y creo que posiblemente no funcione, tal vez, para todos los públicos, pero esta en específico ya hizo su trabajo, ¿eh? O sobre todo para otros personajes. O sea, no sé si otros personajes puedan hacerse igual a lo que pasó con Joker. Creo que esta es una película única y que si tratan de hacerlo con todos, no va a funcionar igual. Joker queda ahí para la historia. Váyanla a ver, váyanla a ver, ¿eh? Digna de una película de arte. Aguas, ¿eh? Para los que no les gusten las películas de arte, porque entonces, seguramente, pues yo mejor diría que vayan a ver una de Marvel. O la renten. ¡Cybersouls y cinéfilos! Pues ya nada más queda que ustedes tengan la última palabra. Cuando la vean, déjenme su comentario. ¿Qué opinan? ¿Les gustó la película? ¿No les gustó la película? ¿Les parece que así deba ser todo el universo de DC? ¿O solamente algunas películas en específico? Cuéntenme, por favor, ahí abajo. Y díganme, si ustedes conocen otra película que no necesariamente tenga que ser de superhéroes, pero que tenga una historia cruda, intensa y fuerte como esta, pónganla allá abajo en los comentarios. Me va a ayudar muchísimo para que este video pueda subir como la espuma. Yo les recomiendo El Maquinista con Christian Bale. Una película interesantísima y que podría también ser ahí una especie de villano trastornado. ¿Vale? No olviden entrar a mis redes sociales, suscribirse ahí abajo si les gustó esta reseña. Y por supuesto, bueno, pues, activar la campanita. También recomendarme con alguien más. Oigan, este cuate hace reviews y todo ese rollo para que podamos seguir haciendo este trabajo. Muchísimas gracias. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review. ¡Send in the Clowns!